En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Hola, muchas gracias por estar en sintonía de OndaUned y continuamos conversando sobre los apasionantes temas del turismo, tal como lo hemos estado haciendo esta semana, ya conversando sobre planificación turística, conversando sobre temas de mitos y leyendas, como lo estuvimos haciendo ayer, pero es que realmente hay un tema muy importante y es el atractivo cultural. El atractivo cultural muchas veces es ese que atrae a esos tipos de turismo que mejor redistribuyen la riqueza en un país, porque generalmente un turista que está interesado en la faceta cultural de un país está interesado en lo auténtico de ese país. No quiere que le creemos un Disneylandia artificial de todo incluido que solo le deja plata al dueño del hotel, sino busca lo local, busca ir al mercadito, busca comprar productos locales y ese tipo de turista es el que mejor redistribuye la riqueza en un país. Y es por eso que es tan importante que destaquemos en atractivos culturales máximos rodeados de países que están creciendo enormemente en temas de turismo o que ya están consolidados en temas de turismo y cuyo turismo cultural es tan atractivo para este mercado como México, Guatemala, Colombia, etcétera. Entonces, en ese escenario es muy interesante que Costa Rica refuerce su turismo cultural y es por eso que le damos el pase al tutor de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico Maynor Ariasuba del curso Multiculturalidad y Ética para el Turismo, que nos va a presentar a la invitada de hoy, una invitada muy especial. Adelante, Mayno. Sí, muchas gracias Sebastián. Es un honor para mí participar de esta entrevista que estaremos haciendo a la señora Marielena Macis Muñoz, quien es directora del Museo Juan Santa María y quien tiene una vasta experiencia en el tema del turismo cultural. Para nuestra asignatura es de suma importancia conocer los elementos del turismo cultural y sobre todo cómo desarrollarlo con responsabilidad, con investigación y hacer verdaderos trabajos profesionales a la hora de mostrar ese producto al turista. Yo querría que doña Marielena nos cuente un poco de su experiencia en el tema del turismo cultural, de sus trabajos para, yo pienso también para que valoremos desde dónde nos está hablando, una persona que realmente ha ahondado en el tema, ha trabajado con este tema y que, bueno, es un verdadero privilegio que podamos contar con su experiencia. Adelante, doña Marielena. Muy buenos días a todos los compañeros que están ahorita escuchando el programa Onda UNED, estudiantes, otros docentes, y en especial a Maynor, que tan gentilmente me ha invitado a participar, y a Sebastián como mediador del programa Onda UNED, Mildred también, Mildred Acuña. Para mí un honor y un privilegio poder estar aquí y compartir con humildad lo que he podido a lo largo de los años ir aprendiendo. La experiencia mía en el tema, yo les he explicado a Mildred, la profesora Mildred, que ha sido un acercamiento más de pasión, el tema me apasiona, es fascinante, de formación soy historiadora, me gradué en la Universidad de Costa Rica, en una maestría en Historia Centroamericana, y he tenido a lo largo de la vida solo tres trabajos. Soy como, en ese sentido, no sé, muy estable o muy privilegiada, gracias a Dios, que las únicas tres instituciones donde he elaborado oficialmente, porque también he dado clases por aparte, pero ya esos son como todos los chicos que nos gusta después compartir un poquito de lo que uno va aprendiendo. Pero mis tres trabajos oficiales fueron unos 16 años en el Museo de Arte Costarricense, en la parte de registro y catalogación y proyección del museo. Y también esa vivencia del Museo de Arte Costarricense me marcó, en el sentido de que es el arte, quizá el atractivo más fuerte para compartir a nivel del turismo. El arte, o sea, sin arte no se puede vivir. Crear una obra, y en arte, en el caso mío, el Museo de Arte Costarricense era obra plástica, pero en arte engloba todo, la música, el teatro, la poesía, la narración, los cuentos, las leyendas, como lo vieron ustedes ayer, me parece. Todo es, en el arte, la gastronomía, hasta la gastronomía es un arte, imagínense ustedes, hasta el poder hacer un platillo ahora de gourmet, de fusión, y todo eso son artes. Entonces, el paso por el Museo de Arte a mí me marcó, me marcó en el sentido de que es vital, no se puede vivir sin arte, sin la música y sin la poesía y sin la palabra. Segundo lugar de trabajo por 13 años, el Museo Nacional de Costa Rica. Me trasladé pensando sobre todo estar más cerca de mi hogar, porque vivo en Moravia, y el Museo Nacional era muy cercano a mi casa, tenía hijos pequeñitos en ese momento, entonces me permitió el Museo Nacional llegar más temprano a mi hogar y trabajar más en lo que originalmente había estudiado, que era historia. Ese fue el paso por el Museo Nacional y en el área de proyección. Igual que en el Museo de Arte, proyección museológica era la labor que yo hacía en el Museo Nacional, es decir, gestión cultural. Mover el Museo Nacional con actividades como exposiciones, conciertos, festivales, talleres para niños y para jóvenes, para adultos. Se ha siempre trabajado en el área de gestión cultural. Y hace dos años y ocho meses, la señora ministra de Cultura me pidió que si podía ayudarle en el Museo Juan Santa María, que es un museo histórico, que posee una colección muy importante en el área del tema de la campaña de 1856, y yo lo vi como un reto. De verdad, poder uno trabajar en un museo, pero ya desde otro ámbito como una gestión más de dirección. Es muy difícil, con eso les digo, el momento en que el país está pasando, y no es de ahora, viene desde hace años, es muy fuerte, la cultura está siendo muy golpeada a nivel económico, es cada vez los presupuestos más recortados, más bajos, menos plazas. Es muy difícil poder operar, y sin embargo, uno no, o por lo menos yo no soy de las que aflojo, en el sentido que hay que quedarse y empujar y empujar y empujar hasta que salga adelante en esa tarea que uno lo está viendo como un servicio, como un servicio al país. Básicamente eso es. También he dado clases de turismo cultural en ICETUR y en la HUACA, en una oportunidad que tuve de trabajar dando historia y cursos de historia Costa Rica para la Universidad Autónoma de Centroamérica. Muchas gracias. Sí, bueno, yo voy a contarle rápidamente de qué cosas nos preocupan, ¿verdad?, o qué cosas nos ocupan en el curso. Hacemos un recorrido sobre la conformación del Istmo Centroamericano, ¿verdad?, para comprender por qué, por ejemplo, por qué no hubieron dinosaurios, ¿verdad?, porque somos de una tierra más reciente, desde ahí, porque es exactamente procurar saber desde dónde estamos hablando, dónde estamos, ¿verdad?, luego todo el periodo de megafauna, que es una etapa que muchas veces no es tan evidente, sobre todo en escuelas y colegios, ¿verdad? Los muchachos no tienen tan claro que eso pasó en Costa Rica y a veces hasta se sorprenden, ¿verdad? Incluso en la universidad se sorprenden de que hubiéramos tenido esos animales y de que tengamos hallazgos, ¿verdad?, que hayan evidencias de esos mamíferos, entonces, o de esas criaturas. Y luego pasamos a la parte de las posibles migraciones que hubieron antes de los españoles, ¿verdad?, hasta llegar a concluir que, bueno, la parte de conquista española se da más bien ya en un periodo tardío, ¿verdad?, ya después de haber habido aquí grandes movimientos, o posibles movimientos de diferentes culturas de la tierra, ¿verdad? Y luego el tema de la cantidad de etnias que existían antes de los españoles, ¿verdad?, porque también nos quedamos con la idea de Huetares y Cabecares, Vibris, pero antes existieron muchas más, ¿verdad?, y era una organización muy compleja, desde luego con sus guerras y sus dominaciones, ¿verdad?, pero una cultura que es rica. Y luego también hacemos un recorrido por el tema de la esclavitud en Costa Rica, ¿verdad?, en tiempos de colonia, también un tema bastante invisibilizado, este, y todas las consecuencias, ¿verdad?, de mezcla multicultural que eso nos llevó a tener, hasta llegar a un poco al tema también, por ejemplo, de la guerra del 56 y también todas las cosas que no nos han dicho tan claras, ¿verdad?, y que se deben de rescatar, ahí rescatamos figuras como Francisca Carrasco Jiménez, ¿verdad?, y su papel, que no fue cualquier papel en esa guerra, ¿verdad?, sino que realmente ella tuvo un protagonismo significativo, este, y, bueno, también abordamos el papel de otras mujeres en la cultura, ¿verdad?, y tocando también el tema de que esa invisibilización de la historia también ha invisibilizado a las mujeres en su papel en el desarrollo de la cultura costarricense. Entonces, este, por ahí va, y yo lo veo que desde sus trabajos, ¿verdad?, tan ricos, lo veo, veo que el tema del turismo cultural tiene muchos, este, ejes, o uno podría llamar segmentos, ¿verdad?, hacia los que puede irse, este, por ejemplo, la parte de, de, el tema de los museos, de los tours de arte, de, o la parte de las, de los grupos indígenas, de sus celebraciones, o de, son muchas, este, de muchas formas en las que uno puede aprovechar el turismo cultural. Y la pregunta que, la primera pregunta que le queremos hacer es, este, ¿por qué piensa usted que en nuestro país no hemos logrado consolidar el turismo cultural como un producto? O sea, ¿qué, qué nos ha faltado para, para poder ofrecer el turismo cultural como, como una alternativa? Este, don Maynor, coincido con usted que la riqueza del país es enorme, grandes atractivos, en materia arqueológica, artística, histórica, en los museos, en la parte musical, creo que Costa Rica tiene en ese sentido en la música, un desarrollo, pero por encima de otras artes, a nivel escultórico, a nivel de la narrativa, ¿qué es lo que hace que, claro, hay una interferencia ahí en sonido que no sé qué está pasando, pero eso es un tema técnico ahí, ya creo que ya se, se silenció. Este, el tema ahí, pienso que tiene que ver con distintos factores, hay un tema ahí, porque Costa Rica, tengo que decir algo, Costa Rica venía haciendo las cosas bien, a nivel de turismo cultural, el ICT se crea como en los años 70's, 70's, 80's, empieza a despegar, y a dar apoyo, no solamente, lógicamente, en la parte natural, el patrimonio natural, los parques nacionales, todo esto, que es como en los años 70's, pero ya también en los 70's y 80's empieza a darse intentos, casi como a cuentagotas, de ir abriendo de esa parte, de la parte del turismo cultural, urbano, el patrimonio, las casas, ¿qué es lo que ha sucedido en esta falta de interés, digo yo, por conservar el patrimonio, la cultura? Es una, es una, son varios factores, la globalización es uno de ellos, eso de que, que, y por qué se da, básicamente son esquemas, perdón, pero el esquema, como el mundo venía operando, y yo coincido con Sebastián, que ha hablado varias veces de ese turismo invasor, o invasivo, que llegaban, y prácticamente compraban todas las tierras, ponían los hoteles, todo incluido y todo eso, eso va en esa línea capitalista, el capitalismo salvaje, como diríamos, que hizo que muchas personas, no teniendo interés en conservar, por ejemplo, una casa, una casa antigua de sus abuelos, de sus padres, que todo eso podría haber sido visto como, como fuente hasta de negocios, y de, de, de emprendimientos, era más importante los dólares, más importante vender, más importante, entonces ahí hay factores que tienen que ver, con un sistema capitalista, un sistema neoliberal que conduce a eso, a una pérdida de identidad, aunado a eso, el país y la crisis económica, que se vivió en los años ochentas, hizo que esos tímidos, tímidos intentos, de ir abriendo el turismo cultural, cayeran, desastrosamente, ¿por qué? porque hay ante una crisis, la gente entonces, o el Estado, deja de invertir, o cada vez invierte menos en educación, al ir restándole presupuesto, a ministerios, como el de cultura, y el de educación, hace que también la educación, que se dan las escuelas y colegios, sea muy light, todo eso hace que, la invasión de la música, y toda la cosa que vino de ese sistema de Estados Unidos, hace que la gente va perdiendo su interés por la parte identitaria, se va viendo como que lo de afuera es mejor, la música de afuera, la del arte de afuera, todo es casi como que copiando patrones de todo lo que se venía dando hacia el exterior. Es hacia los años noventas y dos mil, que ya el país empieza de nuevo a retomar el tema del turismo cultural, el ICT empieza a hablar del turismo rural, por ejemplo, el turismo rural comunitario, que fue como en los años noventas y dos mil, empezó ahí de nuevo el ICT a hablar del turismo rural comunitario, para que las personas que vinieran a Costa Rica, fueran turistas diferentes, más preocupados, por trabajar, o visitar lugares más auténticos, entonces se empieza a dar el turismo rural, turismo rural, comunitario. Después se viene este tipo de estrategias, que son las de la Municipalidad de San José, empiezan a hablar de San José como destino cultural, es decir, no solo un lugar de paso, sino empezar a hablar de un centro histórico, y se empiezan a desarrollar una serie de productos, como caminatas, rutas de parques, rutas de monumentos, rutas de templos parroquiales, rutas de cementerios, ruta del tur del café, empieza la Municipalidad de San José, y estos folletos son del 2015, y aún hay experiencias anteriores, el ICT hacía estas caminatas, caminatas históricas por la ciudad de San José, estos son como de los años 2013, 2014, recorridos por San José, para que la gente pudiera ver los atractivos, todo esto generó un gran interés, pero la crisis actual, y este gobierno actualmente, aunque sea yo parte del gobierno, ha habido un recorte presupuestario muy fuerte, no sea culpa de quien, porque no se trata de buscar culpables, es simplemente que la cultura, no es un fenómeno de Costa Rica, sino a nivel mundial, la cultura empieza a ser vista como accesoria, y se empieza a dar más esa homologación o globalización, y que todo el mundo piense que es lo mismo una cosa que la otra, y es donde se va perdiendo eso. Por ahí va el asunto. Sí, muchísimas gracias, definitivamente, sí, yo también lo veo así, como hay una percepción del mismo arte, como un simple adorno, y no como una manifestación del conocimiento, tan importante como cualquier conocimiento intelectual, es también el arte, que es una manifestación, un lenguaje, y uno lo ve a veces también a nivel, a nivel de cuando se contratan artistas, casi es como, si acaso le pagan es hacerle un favor, como si la preparación que ha tenido ese artista no fuera, usted paga porque le vayan a cambiar un bombillo, o le arreglen un tubo, lo paga bien, y sabe que tiene que pagarlo, pero piensa que para ir a hacer una narración de cuentos, como que el artista está ahí sin hacer nada, y necesita hacerlo, es una desvalorización, una desvalorización, y lamentablemente, yo he sentido también que eso se traslada a nivel turístico, casi que le hacen un favor al violinista, o al marimbero, por ir a tocar en el restaurante y animar una noche, casi que siente que le están haciendo un favor con contratarle, y pagarle, y muchas veces dicen, ahí le tenemos un pequeño refrigerio, si le vamos a dar el almuerzo, entonces, pienso que va de esa, es muy, es profundo lo que usted dice, hasta que me da, sentimiento, sentimiento, sí, me da dolor, nada más que creo que no me alcanza ni para la cólera, porque creo que me hace un dolor, este, porque, esto tiene que ver con esa, con ese, ese recorte, no solo de presupuesto en las escuelas, sino también de temas, ¿verdad? De, de volverlo como muy light, como, este, entonces, los jóvenes, si hubiera que yo haga un ejercicio con, con jóvenes universitarios, y, y hacemos saber quién se sabe una canción completa costalicense, no importa de la época, yo le digo, no importa, se puede saber, este, una de marfilos, se puede saber, o sea, no importa, una, con una, y resulta que la prueba hasta, hasta ahorita, después de muchos años de hacer eso, es que ninguno se sabe ninguna canción completa de nuestro país, entonces, hacemos un ejercicio de, de que, de que canten, ¿verdad? Casi ni que el himno, ni el himno nacional. Casi, casi ni que el himno, sí, entonces, este, eso, eso es un, de ahí un llamado de atención, ¿verdad? A ver, ¿qué será lo que nos, nos está pasando? Este, bueno, ya usted dio muchos puntos, ¿verdad? Este, sobre todo la, esa, eh, parte del, del tema que le mencionaba antes de la descolonización, ¿verdad? Estamos totalmente colonizados, pensamos que, que lo de nosotros no tiene valor, ahora usted mencionaba la música, aquí tenemos, este, inmensos compositores y músicos, ¿verdad? Este, que no tienen nada que pedirle a las cosas que se hacen en la tierra, ¿verdad? Lo mismo, a nivel de escultura, de pintura, de, esos son, este, y si nos vamos a las artes ancestrales, y la metalurgia de los indígenas, la escultura indígena, este, esos son, este, son, son tesoros que tenemos, ¿verdad? Como, como país. Bueno, ahora, una pregunta es, este, eh, qué, qué recursos, o qué áreas del país, piensa usted que tienen, que tienen como vocación, o podríamos, podríamos proponerlas como, para ahí, empezar con, con el desarrollo de un turismo cultural, que realmente en este momento, viera que es, que es, para nosotros que estamos ahí, en el mundo del turismo, ¿verdad? No, no es claro, o sea, no tenemos claro, este, o sea, por lo menos no, no vislumbramos ningún producto cultural, ¿verdad? Como bien constituido, bien, bien establecido, ¿verdad? Que, que sea una ruta, que, que, que se, que se esté en este momento aprovechando, o sea, realmente no, este, eventualmente, se hace algún movimiento, ¿verdad? Que se yo, gente que viene y va a la fiesta de los diablitos, o, o tienen este, que se yo, de pronto un concierto en el hotel, o así, pero no es algo, que tengamos como muy planificado. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Si uno se pone a pensar qué lugares de Costa Rica tienen las condiciones idóneas para desarrollar turismo cultural, prácticamente todo el país, porque la cultura no es un asunto como de que unos, claro, unos tienen una, rasgos, rasgos culturales muy fuertes, como lo mencionó usted, el juego de los diablitos en la zona sur, o uno podría pensar en zonas como Dota, o así, por la parte cafetalera, pero es que en realidad el turismo cultural, sería bien planificado y bien programado, cualquier país, cualquier lugar del país, cualquier rincón del país, que se supiese orientar y planificar, tendría esa vocación, pero para que eso se dé, deben confluir la necesidad de la comunidad, una comunidad organizada. Si la comunidad se lo plantea como una necesidad, y hacen sus asociaciones de vecinos, las asociaciones de desarrollo comunal, y le plantean una propuesta al gobierno local, entonces las cosas empiezan a dar, pero tiene que haber la confluencia, entre el sector público, el sector privado, el gobierno local, y las asociaciones de vecinos, es una mesa de cuatro patas, yo siempre lo he visto, porque a mí me tocó desarrollar un festival, prácticamente desde cero, hasta que llegó por 15 años, el festival de las esferas, y había que trabajar muy duro, y ese festival empezó a levantar, cuando se unió el sector público, el Museo Nacional, el sector privado, había señores de la zona sur, que yo les llamaba, les mandaba una carta, y les decía, mire por favor, ocupo el juego de pólvora, para el día de la inauguración, y había un señor, que me reservo el nombre, que por amor a su comunidad y todo, donaba tres millones en pólvora, para el día del evento, un señor que hay de mucho dinero, y era hotelero, entonces, sector público, sector privado, el gobierno local, la municipalidad de Osa, y la asociación de vecinos, del Palmar Sur, hicieron que ese festival, fuera levantando al punto, que al final, contribuyó para la declaratoria, de los cuatro sitios arqueológicos, de la zona sur, como sitios de patrimonio mundial, pero entonces, ¿qué sucedió ahí? Una comunidad organizada, que querían un producto, que necesitaban levantar, la parte económica también, el Museo Nacional, y el Ministerio de Cultura, empujando para lograr esa distinción, el sector privado, porque todos ganan, cuando hay un emprendimiento, que explota, pues gana, las sodas, los restaurantes, los hoteles, los tour operadores, los que manejan microbús, todos, todos se benefician, los que hacen artesanías, pero el tema está, en que tiene que haber, esas cuatro, cuatro elementos, lo público, lo privado, el gobierno local, y la parte comunitaria, si eso confluye, cualquier lugar del país, es bueno, si usted me lo dice, cuál es mejor, uno que otro, la zona norte, tiene gran potencialidad, por los volcanes, y es que no hay que divorciar, ese es otro problema, cuando a veces uno cree que es patrimonio natural, y el patrimonio cultural, y los parques nacionales por un lado, y lo cultural por otro, nada, todo va junto, si uno logra combinar, lo natural y lo cultural, porque normalmente, a los que nos gusta la parte cultural, también uno desarrolla la sensibilidad, por lo natural, eso es como matemático, la persona sensible, le gusta la cultura, le gusta la naturaleza, el turista sensible, entonces, todo se puede ir desarrollando, pero tiene razón usted, en que lo que ha faltado, en esta mesa de cuatro patas, tal vez lo que va más requeando, son los gobiernos locales, y el sector público, para serle bien honesto, porque lo privado, tiene un deseo muy fuerte, y ellos saben, que es lo que quieren, a veces, lo privado va más rápido, que lo público, en el desarrollo, del turismo cultural, encuentra uno, museos privados, en pueblitos, y en zonas, que ellos, ante la inoperancia, del estado, ellos van primero, se van, se van solitos, les cuesta más, pero lo hacen, puedo dar ejemplos, de museos que hay, privados, en San Ramón, y en otros lugares, en Guanacaste, y uno encuentra ahí, el comuseo, no sé qué, y tal, entonces, si todo eso, se logra combinar, las situaciones, serían diferentes, pero lo que hay, es como, y ahí voy a dar, otro elemento, lo que pasa en el país, creo que lo que está fallando, también es, la parte política, no se pone de acuerdo, hay mucha politiquería, el, digamos, que los proyectos, que trae un gobierno, llega otro, y ya los, los dejan por un lado, y van con su proyecto, y yo puedo hablar así, tranquilamente, porque no pertenezco, a ningún partido político, pero lo que sucede, muchas veces, es la politiquería, que la gente cree, que si yo propuse esto, en esta administración, el que venga, ya tiene que, que tirar eso, para un lado, y vamos por aquí, eso es lo que está pasando, la falta de continuidad, en los proyectos, falta de, de visión. Doña María Elena, aprovechando, esa experiencia, que usted mencionó, del festival, de las esferas, en OSA, le quería preguntar, un poco, en un lugar como OSA, que tuvo, una actividad, tan importante, como esta, durante tantos años, ¿qué recomendaciones, daría usted, a un lugar como OSA, para realmente, levantar a nivel turístico, porque OSA, por ejemplo, es un lugar, que tiene, un nivel, de atractivos, culturales, que no existen, en otros lugares, del territorio, con una fuerza, tan grande, o sea, las esferas de OSA, son conocidas, en muchas partes, del mundo, ¿qué recomendaciones, daría usted, hoy, a un cantón, como este, para, digamos, aprovechar, esta herencia cultural, y convertirla, en eje, de su turismo, máximo, y que la zona, de Palmar Norte, se ha visto, un poco relegada, turísticamente, versus, digamos, un uvita, o un cierpe, o así, que han desarrollado, otro tipo, de turismo, muy atractivo, y han dejado, a Palmar Norte, como de lado. Qué pregunta, más difícil, Sebastián, porque eso, tiene que ver, con los modelos, de turismo, que hablaba, Jolene, Fontana, en un programa, anterior, con tristeza, cuando se empezó, a hacer el festival, lo que, el Museo Nacional, vislumbraba, y queríamos, para la zona, era un turismo, muy acotado, muy reducido, un turismo, que viniera gente, con un deseo, realmente, por el tema, arqueológico, por el tema, histórico, y por el tema, natural, pero, lo que está pasando, ahora, es tanta la necesidad, de la gente, que, tristemente, puede llegar a pasar, como lo de Guanacaste, lo que decía, Jolene, en su programa, ante una necesidad, económica, muy fuerte, de la gente de Palmar, y gente, que yo conozco, fui como, 13, 14 años, a la zona, constantemente, el año pasado, me tocó ir, me invitó, la directora del Museo Nacional, a la inauguración, del módulo, de un nuevo edificio, en el sitio, de finca 6, con tristeza, puedo decir, que ya no es la misma zona, no es la misma zona, la que yo visité, en el 2006, por primera vez, y que estaba, como muy auténtica, cubita, ojochal, ballena, toda esa zona, era prácticamente, verde, no había rótulos, no digo yo, que el turismo, es que se debe hacer, muy planificado, muy organizado, me quedé, en un hotel, porque ahí nos alojaron, a los que íbamos, a esa inauguración, me tocó ver, un hotel nuevo, que me reservo el nombre, en una barra, del restaurante, y estaban tomando, una serie de personas, me reservo, también nacionalidad, porque si no, después lo acusan a uno, de xenofobia, o lo que sea, no, del sur, del sur de América, tomando, invitando a las gentes, locales, a las muchachas locales, sacaban fajos, de billetes, de dólares, para pagar una cerveza, eso es, narco, la zona sur de Costa Rica, por estar tan alejada, del centro, tan alejada, de la capital, está cambiando, su fisionomía, y lo que está entrando, es, el narcotráfico, y se campea, de manera, abierta, por las zonas del sur, de Costa Rica, y entonces, la gente, ante la necesidad, vende todo, venden sus tierras, venden sus, el hotel, era un hotel, que no era de nacionales, le puedo decir, no era de nacionales, y con muy mal servicio, nos duraron dos horas, en traer a mí, un platito, que había pedido, una boquita de pescado, ¿por qué qué? porque yo no pagaban dólares, porque yo no pagaba, ni sacaba esos fajos de billetes, por eso a mí, dos horas, que me trajeran, las boquillas de pescado, y venían ya frías, eso al lado de menos, porque yo no estaba, en la barra pagando, con las muchachas, que tenían, cada señor, tenía hasta dos muchachas, abrazadas, eso es lo que está pasando, y, ¿qué pasa ahí? Las municipalidades, los gobiernos locales, perdón que hable tan duro, y, todo eso hace, que haya falta de planificación, el estado, no, no da, para cubrir todo, es como que no alcanza la cobija, para llegar a todos los territorios, eso es lo que está pasando, porque si hay recortes en cultura, y hay recortes en el ministerio de educación, hay recortes en el ministerio de seguridad, hay recortes en la UNED, hay recortes en la caja, hay recortes en todo lo público, entonces, no hay, cobija para llegar a vigilar, todo eso que está pasando, y si uno se descuida, toda la zona sur de Costa Rica, la parte de Palmar, y todo eso, con los años puede llegar a ser, si no se cuida uno, puede llegar a ser, como otros lugares de Costa Rica, Jacó y ese tipo, que son otro tipo de turistas, que llegan, eso es lo que puede pasar, tristemente, y que ya las esferas pasaron a segundo plano, que ya no es tampoco lo que a la gente le motiva ir, sino que el turista extranjero, que no queremos, ese tipo turista que llega, lo que llega es a sacar los billetes, y a disfrutar de otro tipo de placeres, ¿verdad? tristemente. Muchas, muchas gracias, es este, definitivamente, ese llamado a la, a la conciencia, ¿verdad? Que volvemos a, a, a lo mismo, el, el, el propio empoderamiento, la autoestima de las comunidades, ¿verdad? que no se, que no se logran conectar a esas esencias, tiene también que ver con toda esa información que se recibe a nivel educativo, ¿verdad? a nivel de, de, de conocer nuestra, nuestra grandeza, ¿verdad? Que no la, no la conocemos, entonces no la, no la apreciamos, no la valoramos, y, e incluso, yo me atrevería a decir que el, el mismo, el mismo turismo rural, otro rural comunitario en Costa Rica, no lo hemos logrado, está, hay proyectos, ¿verdad? Hay proyectos que son reconocidos, pero como que también es, ese pasado que usted hablaba ahí, de esos folletos que nos sacó, ¿verdad? Fueron proyectos como, como Isla Chira, Yorkín, este, los campesinos, que fue un movimiento que hubo fuerte, ¿verdad? De proyectos que todavía siguen ahí, pero uno no ve, como no vislumbra, como nuevos, nuevos proyectos con ese posicionamiento, ¿verdad? Este, muy bien, no vislumbra esos proyectos con ese posicionamiento, entonces ese cuarto producto del ICT, que es el turismo rural, ¿verdad? Muy bien, ahí se está mostrando algunos, este, todavía no, yo siento que se, se soltó, ¿verdad? Y uno ve las, 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 las declaratorias turísticas y, y son mínimas, ¿verdad? De proyectos, de ese, con ese perfil, ¿verdad? De involucramiento de las, de las comunidades. Ahora usted mencionaba otro aspecto que, que me parece maravilloso, que es la relación entre la cultura y la naturaleza, este, definitivamente, ¿verdad? Eso está tan ligado, imagínense ustedes qué belleza, qué sé yo, de pronto ir a ver quexales, y luego al final terminar con una, con un espectáculo, una coreografía, donde hable del quexal como ave sagrada, este, o una narración, ¿verdad? De una persona de la localidad que cuente sobre la historia del del quexal, lo mismo la danta como la madre nuestra, ¿verdad? Y diría, este, después de ir a ver huellas de danta, a lo mejor no ni la danta, o ver las huellas del jaguar, o los rasguños del jaguar, y esa noche vamos a tener un espectáculo, ¿verdad? Con el tema de la, de nuestra mitología, o nuestras historias sagradas indígenas, este, hay unas, unas relaciones muy estrechas entre, entre naturaleza y cultura, y creo que, que otra vez tampoco lo hemos logrado, ¿verdad? Está muy separado eso, o sea, se ve, se ve el producto natural como, ve, como un simple reservorio ahí de árboles y de cosas, ¿verdad? Que hay que cuidar, e incluso, bueno, se han hecho esfuerzos porque las comunidades se involucren, ¿verdad? Porque a veces ni tan siquiera las comunidades, se crea como una barrera, ¿verdad? Entre eso, y, y bueno, hay comunidades como la, la misma talamanca que ha demostrado que ha podido vivir en convivencia con, con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, creo que es más bien la, cómo, cómo la gente lo, se prepara para, para, para tener cerca la naturaleza. ¿Usted conoce en sus recorridos que ha hecho por otras partes también de, fuera de nuestro país, ¿tiene algún recuerdo de algún, o un conocimiento de algún proyecto que, que usted sienta que, que nos pudiera servir como de ejemplo, como de guía para, turismo cultural, de turismo cultural? Sí, por supuesto que, poder citar casos exitosos, yo fui a un curso antigua, de, en el año 2004, antigua en Guatemala, por sí sola en ese momento, no sé, ya les digo, fui hace más de 10 años, era una ciudad para recorrer y caminar, tenían rutas turísticas, desde que uno llegaba al aeropuerto, yo llegué y, y me serví, autoservicio de una serie de folletos, en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala, al punto que cuando ya yo llegué a antigua, ya yo me había leído todos los folletos, ya yo sabía cuáles eran los puntos, que debía ir a conocer, la comida, las personas, los textiles, la cerámica, los hoteles, como antigua tuvo un pasado colonial muy glorioso, los hoteles eran en antiguas ermitas, o en antiguas iglesias que se habían convertido en hoteles, entonces era muy bonito, porque hasta el convento Santo Domingo, que era un enorme convento en aquella época colonial, hoy día es el hotel, el Hotel Santo Domingo, pero ambientado a la época colonial, respetaron todo, mantuvieron la arquitectura, para entrar a ese hotel, había una serie de velas encendidas, que marcaban el camino, donde uno entraba, entonces era un lugar mágico, hasta que se me eriza la piel de acordarme, cuando entré al hotel, era como estar entrando en un convento, y uno decía, pero qué es esto, y si todo el día uno pasaba oyendo clases, porque era un curso de exposiciones, no me acuerdo qué, pero después del curso, yo me iba con los compañeros a conocer, entonces antigua era un lugar, que para mí, supo hacer muy bien la parte del turismo, cultural, en México, hay países de América, que también les favoreció mucho, haber sido polos, polos de desarrollo colonial, México, Perú, Brasil, Argentina, esos países tienen esa vocación casi innata, porque de ahí fueron centros de desarrollo económico, para los españoles, entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, y me duele mucho, porque esta camisita, que ando aquí, esta camisita, esta es Olmeca, de la zona de Oaxaca, yo fui el año pasado, a un curso, voy, toda la parte de México, México tiene, ha sabido vender su turismo, pero usted llega a esos lugares, y es que hasta los chocolates que venden, los venden en una forma de pirámide, pirámide maya huasteca, o sea, la cajita donde viene el producto del chocolate artesanal, es una pirámide, o los bolsos que venden, todo, todo está orientado hacia el turismo, claro, saben aprovechar, me duele tanto, que hace poquito hubo un terremoto en Oaxaca, y se ven todas las casas, que hasta el año pasado, tienen una buena cantidad de patrimonio histórico, colonial, todo eso después de un terremoto, que acaba de pasar ahorita, en el suelo, verdad, esas son las partes que uno nunca espera, que el patrimonio es un elemento muy frágil, muy vulnerable, la cultura es sensible, si no hay una planificación rigurosa, y un cuido constante, puede venir una tormenta, un ciclón, un terremoto, o una pandemia, como lo que estamos viviendo, y se trajo al suelo, tal vez años, de años, de años, de trabajar, para producir un, valga la redundancia, un producto de calidad, ¿qué nos haría falta a nosotros, para poder promover ese turismo de calidad? En el caso de Costa Rica, tenemos muchas zonas, con potencial, pero lo, por ejemplo, Sarapiquí, el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, está trabajando, con la comunidad, que es Sarapiquí, en un tema, que se llama, la ruta de los héroes, porque, se encontraron unas armas, de una batalla, la batalla de la Trinidad, en una zona de Sarapiquí, y una arqueóloga, excavó el sitio, doña Mauren Sánchez, a ella, mis saludos, y mis respetos, doña Mauren, y doña Virginia Novoa, que son arqueólogas, encontraron, más de 1.315 objetos, en esa zona de Sarapiquí, eso sucedió el año pasado, que dieron, donaron al museo, todos esos objetos, entonces, ahora estamos trabajando, con la comunidad, con el gobierno local, con la academia, ¿cómo se llama esta? Academia Morista, de Costa Rica, y, desde Casa Presidencial, para ver si se puede declarar, ese lugar, donde encontraron, todos estos objetos arqueológicos, como sitio patrimonial, lo primero que una comunidad debe hacer, es organizarse, y buscar la declaratoria, del sitio, o buscarse, cómo enlazarse, con lo que es, con lo que existe, si ya hay, por ejemplo, en el ICT, hay una oficina, o un departamento, para crear declaratorias, de sitios, de sostenibilidad turística, o en el caso de cultura, hay un centro, de patrimonio, que emite, las declaratorias, de interés, cultural, patrimonial, entonces, si la comunidad, se organiza, y pide ayuda, a los investigadores, de la misma comunidad, en todo lugar, hay historiadores, hay sociólogos, hay, este, gestores de proyectos, y se empiezan a mover, y le llegan al Estado, con un proyecto, constituido, entonces, ya la cosa, va caminando, caminando, no es fácil, porque en todo esto, siempre hay muchos intereses, intereses creados, por eso yo digo, hay que, hay que acudir, al sector privado, hay que irse, aunando, conjuntando, para entre todos, sacar, eso, que se quiere, para la comunidad, pero, ¿qué debe haber, ante todo? unidad, objetivos claros, redactar un proyecto, gestión de proyectos, con objetivos, con tareas, con metas, con cronograma, con presupuesto, con, todo lo que se requiere, para que eso, buscar los aliados, aliados estratégicos, hasta que se llegue, a, a dar, lo que, lo que se quiere, ¿verdad? Pero, va, va a tener que ser así, y definir, qué tipo, de, de producto se quiere, un producto que sea auténtico, que tenga la calidad, eh, idónea, porque muchas veces, a mí me da pena, pero a veces, en las artesanías, la gente empieza a hacer, cositas y cositas, y, y lo que hacen a veces, es, cosas, más de lo mismo, repetir, más de lo que ya, todo el mundo está haciendo, lo que hay que buscar es, artesanía de calidad, crear, eh, y ya también hay un sello, un sello, que se llama, Costa Rica Artesanal, para que el Ministerio de Cultura, también avale, o dé, sello de identidad, a productos, que al final, lo que buscan es eso, que el producto sea, fuerte, que sea, robusto, que se, se, se vea de calidad, porque si no, viene el turista, y, y, no se lo llevan, es decir, sinceramente, no se llevan las cosas, porque se, de, son, de baja calidad, entonces, hay que trabajar, en, este, investigar, cómo mejorar nuestro producto. Muchas gracias, ese es otro, otro gran llamado, ¿verdad? El tema de, de, que las mismas comunidades, pienso que a través de, de, qué sé yo, las mismas cámaras de turismo, podrían organizarse, y crear, como, charlas, ¿verdad? Para que la gente conozca su propia historia, y de ahí haya inspiración, ¿verdad? para generar un producto, por ejemplo, como las artesanías, porque eso que dice usted, es una, una, una realidad, ¿verdad? A veces la gente piensa, que pegar un poco de granos de maíz, en una tabla, ya lo va a vender al turista, este, o, pintar una piedra, ¿verdad? Ya con eso, ya, este, pero realmente, detrás de una artesanía, hay un concepto, hay, este, una, una historia, ¿verdad? Ahí tiene que haber un relato, de, de la, de la identidad, y, y bueno, pocos lo logran, eso viera que, bueno, yo, yo, yo trabajo mucho en la parte cultural en Cartago, y ahí, uno podría pensar, tal vez la parte de la caulla, ¿verdad? Que han logrado desarrollar un poco ahí el tema, pero realmente, algo que yo diga, le voy a regalar esto, que es de Cartago, ¿verdad? O sea, qué sé yo, aunque sea un muñequito que es una papa, ¿verdad? Que haya, si haya diseñado ahí, no, no hay, este, o, una reproducción del volcán Irasú en miniatura, o, de la leyenda del volcán Irasú, o algún personaje de esos, este, no hemos llegado ahí todavía, y no hemos llegado ahí todavía en muchas de las otras comunidades nuestras, ¿verdad? Este, muy pocas lo van alcanzando, por eso ese programa de, de las, de la artesanía, del sello artesanal, me pareció maravilloso, que la gente pueda tener ese acompañamiento, ¿verdad? Una, una pregunta que le quiero hacer, aprovechando de este tema, es, este, el papel que juega la investigación, este, seria, ¿verdad? En, en la generación del producto cultural, porque a veces es como sacarse de la manga, y se vienen unos turistas, y vamos a prepararles unos bailes, y a ustedes no les importa ni de dónde salieron esos trajes, ¿verdad? Nada más que dan vueltas, y es música costarricense, y ya con eso, ya esperan que, que el turista se vaya contento, ¿verdad? Pero, pero no todos los turistas tienen los mismos perfiles, ¿verdad? Habrá turistas que digan, no, eso que me está dando no es, no es, ¿verdad? Simplemente, porque, porque no tiene los elementos. Entonces, ese papel de, de la investigación, este, a nivel turismo, que a veces no se toma tan, tan en serio. Estábamos conectados, yo estaba en este momento pensando en eso, que, teníamos que hablar del papel de la investigación, y la educación, educación formal. En este sentido, lo primero que uno, bueno, con esto doy un saludo a todos los muchachos, si están escuchando el programa, hablar a favor de la educación, y la educación para los que trabajamos en turismo, y en patrimonio, y en todos estos, estos temas. porque a veces nos quedamos solamente en lo conste, y no solamente en historia, ni en sociología, ni en arte. Una vez, fui a un curso con un señor español, director del departamento de industrias creativas, y hizo una pregunta a los 30 o 35 que estábamos en ese salón. Levanten la mano quienes de ustedes tienen un título en alguna área que no sea de ciencias sociales. Era un curso del Centro Cultural de España. Solo dos personas levantaron la mano. Una muchacha y otro muchacho. Le dijeron, usted, ¿qué hace? Ah, yo tengo un título de administración, dijo la muchacha, y además de psicología, y sociología, y tal y como. El otro muchacho, ¿usted qué hace? Yo trabajo para el Parque de la Libertad en gestión cultural, pero también tengo un título en ingeniería y en administración, algo así. Este señor nos dijo, ¿cómo es posible que quieran trabajar en gestión cultural y en industrias creativas, y en empujar ese carro de la cultura y del patrimonio y del turismo, si no se lo piensan en el sentido de que es una actividad también donde tiene que haber algún rédito, alguna ganancia o alguna. Entonces, a mí cada vez me está gustando más y ahí yo creo que va a terminar sacando un título de administración. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a estos temas en las comunidades, la gente cree que bastó con estudiar un poquitico por ahí y otro poquitico. No, no. Si uno quiere que una empresa sea exitosa, tiene que aprender y no contratar. Que me hagan la administración o que me hagan la parte que... No es que todos tengamos que saber de todo. Uno puede contratar al contador y al administrador, pero usted tiene que tener la obligación de conocer muy bien su negocio, conocer muy bien su emprendimiento, pero desde el punto de vista contable y administrativo. Conocer gestión de proyectos, conocer la parte histórica, pero no por encimita, conocer y estudiar a profundidad. Llegar a ser uno casi como los humanistas de antaño, que podían aprender y saber, por supuesto, idiomas. Porque si a usted le llegan a hablar en su proyecto cultural o entendimiento turístico y no sabe hablar inglés o no sabe hablar otro idioma, está listo. O sea, nos queremos meter a jugar en esto, pero lo tenemos que trabajar desde ese ámbito integral donde tiene uno que aprender y a la fuerza estudiar. Por eso le digo, le hablo a los estudiantes que están tal vez escuchando este programa. Muchas veces uno en la escuela y colegio trata de sacarlo más rápido, pasar rápido el examen y ojalá en la universidad que no llegara el profesor, que ojalá no se diera la clase para poder seguir en la fiesta y en el vacilón. El conocimiento es una herramienta poderosa y esta pandemia, tristemente, va a dividir más a la humanidad entre los que saben y tienen acceso a los conocimientos y los que no. Tristemente, esta pandemia va a aumentar la brecha, la brecha social. Ya lo estamos viendo. A mí me da tristeza. Yo vivo en Moravia y voy a Coronado, a un lugar muy lindo que se llama Montserrat, y cada día veo más casitas, más y más y más tipo tubulio. Costa Rica se nos está dividiendo aún más en la parte social y económica. Entonces, si los jóvenes ahorita no se preocupan por estudiar y estudiar ojalá a lo más que puedan, si antes pensaba uno en un título, ahora habrá que sacar tres, pero no dentro del mismo campo, de las artes o de la historia, no, no, también del otro lado, del otro lado del cerebro, del área administrativa, del área de gestión de proyectos, del área de medir y evaluar el estado económico de una actividad. Vamos a acercarnos a la actividad como haciendo así, como manoteos. Y no, esto hay que estudiar, por eso me encantó la charla ayer de plan, lo que dio Jorleni, Jorleni Fontana, de planificación. Todo esto requiere, evidentemente, mucha planificación, porque si no, siempre vamos a andar ahí como nadaditos, nadaditos de pedro. Y con la parte de la investigación y la academia, esto es un tema bien difícil, porque el tema de la academia es arma de doble filo. A veces las personas se meten por el lado académico y se hacen tan, tan, tan encumbradas, que ya están muy por encima del resto de la población y ya no comparten, y si comparten es más bien hasta para bajar el piso y desacreditar y todos esos problemas que sabemos que existen entre los seres humanos. Ahí el tema es tratar uno de investigar, conocer quiénes somos los costarricenses. No somos ni la octava maravilla, pero tampoco somos una... Es que vieran qué difícil es esto, porque aún entre los académicos, con el tema de don Juanito, que es el del Museo Juan de Santa María, tengo compañeros que aún se atreven a decir en redes sociales que don Juanito mejor lo hubieran... Bueno, si por ellos fueran, ya lo hubiesen fusilado también, actualmente. ¿Qué es ese sentido? El sentido de ningunear la propia historia, el creer que nuestra sociedad nada sirve, todo es malo, esto es mejor... ¿Me entienden? Es que el ninguneo que usted me entiende ese tema. Entre nosotros mismos, a veces, nos estamos serruchando el piso. Entonces, no se avanza ni como sociedad, ni siquiera podemos mejorar lo que tenemos, porque apenas alguien tiene una idea buena, llega otro y se la... se la aplasta, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que ser tenaz, hay que ser perseverante, hay que tener fe en lo que uno cree. Por ejemplo, en el caso suyo, que usted es artista y es escritor. Usted tiene que tener, usted tiene que ser el primero que cree en lo que usted hace y buscar excelencia en lo que usted hace. a pesar de que le echen toda la tierra del mundo a usted o a mí o a Sebastián, el primero que tiene que creer en lo que uno está haciendo es uno mismo. Y no... eso lo digo para el tema del turismo. Si usted quiere hacer un emprendimiento, sepa que cualquier cosa que se quiera emprender va a tener un séquito de detractores que quieren que no salga. pero usted tiene que ser tan valiente y tan tenaz para saber estudiar, aprender de sus errores y seguir para adelante. Uno sigue y sigue y sigue avanzando porque si algo tiene el ser humano es la capacidad de aprender y se deja de aprender 20 minutos después de morir. O sea, se sigue aprendiendo siempre. Siempre. Aprender y trabajar en equipo con los que son como uno porque si usted se va a unir a otros que son iguales de perniciosos o que están ahí en esa gente a un lado. Usted busca los que son como usted, que tienen proyectos y que quieren salir adelante a pesar de los errores que puedan haber y se va en eso a nivel comunitario. En el caso de la historia, buscar si usted no es historiador pero quiere desarrollar un proyecto en su comunidad, ojalá que busque los mejores historiadores, no se quede con el nadadito de perro, ojalá que busque lo mejor para que ese proyecto sea exitoso y no es que tenga que pagar a historiadores que vengan de afuera, lo primero que tienen que hacer es buscar en su comunidad, hacer un inventario de gestores culturales y de personas de su comunidad que tengan esa visión porque a veces siempre se cree que es mejor contratar al que venga de afuera o así, no, no, no. En la misma comunidad siempre hay personas que son historiadores de vocación y gente con conocimiento, gente que le gusta, pues buscan esas personas y, por ejemplo, Barba, Barba es un ejemplo de esos. Barba tiene, ahorita estamos trabajando para una cuestión de un monumento a Nicolás Aguilar y la persona que más ha dado insumos valiosos es un señor de 80 años, de 82 años y es historiador de vocación, él no es historiador de título, pero sabe más que cualquiera. Entonces, lo que yo digo es que las comunidades tienen sus recursos, es solamente unirse para sacar ese producto adelante a pesar de todos los obstáculos. Listo, sí, ahora sí, excelente. Sí, eso de estas personas que menciona usted en las comunidades que yo me vine a la memoria por ejemplo de un Oscar Guevara, un señor allá de Cartago, ¿verdad? Que tiene un gran bagaje de conocimientos y no son historiadores, ¿verdad? Y se dedican a ir como por una pasión, ¿verdad? Yo veo eso como una, como esas misiones, ¿verdad? De algunas personas que desarrollan en la vida y realmente ese consejo es grandioso porque esas personas incluso a veces no les interesa ni que las paguen, ¿verdad? Más bien lo que quieren es ser escuchadas para poder compartir su legado o el legado de las comunidades. Ya usted algo nos, esta pregunta ya nos adelantó pero sería lindo como saber o importante saber cómo se podría certificar el turismo cultural. O sea, desde dónde ve usted, podría ser como una interinstitucional, ¿verdad? Que haya algún órgano así que pueda certificar proyectos de turismo cultural para que no se dé cualquier cosa, ¿verdad? Para que no sea, para que sepamos, qué sé yo, que ese baile típico que se presenta en ese hotel tiene que ver con el traje de esa región y que no están utilizando cualquier cosa o que esa obra de teatro que se está presentando tiene los elementos, ¿verdad? Que se relacionan con nuestra identidad y que el turista está viendo algo real o ese guión de ese guía, ¿verdad? Que tiene sobre determinado lugar, tiene un sustento también así. ¿Usted cómo ve que podría hacerse eso y cómo ve el sello Costa Rica artesanal? O sea, ¿qué le ve a eso de positivo para nuestro turismo? Una pregunta muy grande, Don Maynor. Es difícil, pero sí, sí, yo diría que por tres medios uno puede certificar un producto y la calidad de un producto turístico cultural. En lo que usted decía, ¿cómo garantizarle al público turista que viene que ese baile típico es con los trajes adecuados o que eso que se está viendo realmente corresponde al rasgo original y no es una cuestión que sea una fachada, un fachadismo? ¿Cómo garantizar eso bueno? Yo diría que la academia es uno de esos tres entidades que podrían respaldar nuestros productos. Las universidades, si es un producto de teatro, uno puede perfectamente llamar a las escuelas de teatro, escuelas de artes dramáticas, buscar, por ejemplo, a mí un día de estos me buscó una muchacha de la Universidad de Costa Rica que quieren hacer una obra de teatro sobre Costa Rica y la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de Costa Rica y tal, entonces, vean que gente de teatro lo busca uno para uno poder hablar del tema, entonces, lo mismo, cualquier persona que quiera hacer una obra de teatro o un producto tal, busquen a los académicos, busquen a las universidades, busquen a los profesores de las respectivas carreras, si es de teatro y teatro histórico, busquen historiadores que les avalen sus proyectos para que lo que presenten sea bueno, premios nacionales de cultura popular, hay un señor que se llama Edgar Cerdas, que no hay nadie en este país, lo puedo decir así con toda la seguridad que sepa más de trajes típicos porque es premio nacional de artesanía popular o de artes populares, Edgar Cerdas, él debe tener ahorita unos 65 años y de esos 65, 50 años de bailar baile típico, todavía baila y todavía investiga, entonces Edgar Cerdas es un señor experto en temas de trajes típicos, fue premio nacional, ir al Ministerio de Cultura y buscar las listas de los premios, premios nacionales, todas las becas, todos los que han ganado proyectos porque esas personas son las que les pueden guiar en sus emprendimientos, en la dirección de Cultura específicamente hay una dirección de Cultura, la directora de Sofía Iglesias, si alguien quiere que su proyecto sea considerado como un emprendimiento y hasta poder obtener algún reconocimiento económico que les ayuden y todo, el Ministerio de Cultura en este momento está dando ese tipo de becas, becas taller que se llaman para personas que tengan ideas exitosas, puntos de cultura que es otro tipo de programa de fomento a las artes que en este momento el Ministerio de Cultura está ayudando pero lo que pasa es que no se le da tal vez la divulgación deseada pero el proyecto está, o sea, el dinero está ahí, es sacudir y preguntar en la dirección de cultura, Sofía Iglesias es la directora y el otro tema, verdad, porque ahí estoy diciendo la academia puede validar, el Ministerio de Cultura puede validar por medio de los sellos Costa Rica Artesanal o becas taller o puntos de cultura y el tercero sería el ICT, hay un departamento de certificaciones y de responsabilidad social, turística, ese departamento de certificaciones de sostenibilidad turística, de que ese proyecto tiene todas las condiciones para hacer turismo social y sostenible, el director se llama Virgilio Espinosa, él fue al museo el año pasado y nos pidió el museo para hacer ahí un taller con todos los gestores turísticos, por eso lo conozco bien, don Virgilio Espinosa tiene un departamento de certificar sostenibilidad turística y hablando de las becas yo le iba a pedir nada más para Sebastián que me permita compartir o cómo hacemos aquí, compartir pantalla, véanlas acá, compartir, el Ministerio de Cultura no sé si lo están viendo, supongo que sí, don Maynard, ya se está viendo, sí señor, el Ministerio de Cultura tiene una estrategia que se llama Costa Rica Creativa y Cultural, Costa Rica Creativa, no, sí, sí, ya se está viendo, adelante, ok, perfecto, esta estrategia que se llama Costa Rica Creativa y Cultural se lanzó jueves 25 de junio, se están estableciendo mesas, mesas que tienen que ver con patrimonio, con cine, con danza, con música, con gastronomía, son como cinco mesas, ven, aquí ustedes ven mesa de artes escénicas, mesa de diseño y sector artesanía, denme un segundito para irme para atrás, aquí está, estas mesas ejecutivas están integradas por representantes de las instituciones públicas, instituciones académicas y organizaciones privadas, es responsabilidad de cada una de estas coordinadores de estas mesas ejecutivas darle seguimiento a estos temas, se creó esta estrategia que se llama Costa Rica Creativa y Cultural en el 2020 y tiene 10 años para sacar adelante estos temas, a nivel estratégico, a nivel sectorial hay mesa del tema audiovisual, de las artes escénicas, de las artes visuales y de identidad y territorio, ¿quiénes son los aliados? Por eso les digo hay dinero, dinero hay, poquito, pero ahí se pueden buscar cómo ir estableciendo unos aliados con el INA, con el Banco Nacional y con INCAE. La ministra de Cultura ha estado tratando de enlazar nuestros temas de identidad, de cultura, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Los estudiantes que estén viendo este programa pueden buscar en Facebook Live esta entrevista que estuvo entre estas dos señoras, Silví Durán y Victoria Hernández sobre el tema Costa Rica creativa y cultural que se lanzó en junio. Y básicamente por ahí va. Hay otro tema que es el de Costa Rica artesanal. Bueno, para que vean esta otra, esta es la mesa de identidad y territorio que es en la que estamos los museos. Los museos pertenecemos a la mesa de identidad y territorio. Hace poquito hubo un Facebook Live sobre estos temas donde estuvo la Ministra de Cultura y la Viceministra de la Presidencia y la Dirección de Cultura. Entonces, se está trabajando también el INDER, el INDER está en esto también metido, Alexander Martínez del INDER. ¿Por qué? Porque la cultura estaba muy centralizada. Voy a dejar de compartir un momentito. Vamos a... ¿Cómo dejo de compartir? Acá. Vamos a ver si me devuelvo. ¿Cómo me devuelvo? Bueno, el tema es... Bueno, ahí no sé si don Sebastián me puede devolver a la pantalla donde estábamos todos. El tema es que opciones hay, no tan ágiles como uno quisiera. Uno quisiera ver avances más constantes y más rápidos y urgentes. Lo que pasa es que el Estado está en un momento bastante difícil. Está como enclochado, como que no ha costado que arranque. Y sin embargo, tendremos que sacar lo mejor de cada uno, como hace a veces el sector privado. a veces ellos se van solitos sin el acompañamiento de lo público, pero tendremos que ir empatando y buscando esos enlaces. Porque solo unidos vamos a salir de esto. Con esto ya estoy casi dando las palabritas finales para lo que sería el cierre. Si no buscamos aliados y aliados exitosos entre los sectores académicos, las universidades, entre la parte comunitaria, en la parte privada y en la parte pública, va a costar mucho. De esta pandemia habrá que aprender. Aprender lo bueno tal vez es esto, que nos hicieron un parón, nos detuvieron así como que le metieron el freno de mano hasta el final para ver si nosotros tenemos la capacidad de salir mejores y más fortalecidos. Para eso habrá que ser muy valiente. Vean que tratando de dar el ejemplo porque lo que falta a veces es que la gente teme hablar o tememos hablar y decir las cosas. Decirse, uno puede decir las cosas pero decirlas con respeto, nunca con ofensas. En redes sociales no es el camino. Yo estoy cada vez más quitada con las redes sociales porque lo que están generando mucho, mucha violencia es saber, o sea, las redes sociales por se no son malas, lo que hay que saber es saber es expresar sin faltar el respeto a los demás. Y en este sentido lo que dije por ejemplo de la zona sur a mí me duele muchísimo. Saber que este país vale mucho, que hay que defenderlo, que hay que cuidarlo, que hay que denunciar cuando uno ve que hay algo raro, denunciar con pruebas, con evidencias porque si uno no tiene pruebas mejor no hable, ¿verdad? Ese es el sentido de lo que hay que, hay que trabajar mucho en valores, hay que trabajar mucho en las escuelas, con los niños, las familias, veo que ahí Maynor tiene una foto de una chiquita en una pared, con ellos hay que empezar, con los más pequeños, porque estas cosas a veces no hay que esperar que todo nos venga del Estado o que venga, no, no, esto empieza desde adentro, la renovación va a venir desde adentro, desde donde si usted y yo, Sebastián, Jorleni, Milger, nos ponemos, los que andamos buscando algo diferente para el país que sea mejor y todos, yo diría muchas, muchas personas quieren lo mejor para este país es simplemente ir en pos de eso y cuando uno ve algo raro no meterse, no prestarse a juegos fraudulentos, en el turismo se puede dar mucho eso, ¿verdad? tristemente hemos visto hoteleros que hospedan todo tipo de personas si les pagan hospedan a cualquiera no puede ser o sea tenemos que buscar un turismo diferente un turismo de valores un turismo que saque lo malo y búsquelo bueno ¿verdad? y eso va a estar el reto grande ahí los dejé pensando a todos Muchísimas gracias doña Marielena creo que nos ha dado muchos elementos para el tema ¿verdad? sobre todo la guía de cómo hacerlo ¿verdad? esas alianzas entre lo público y lo privado las comunidades los gobiernos locales eso definitivamente nos da una una gran pista para poder empezar ¿verdad? para los que tienen inquietudes de generar productos en sus comunidades y este toda la la guía también en cuanto a a dónde podemos ir a buscar ayuda ¿verdad? en los Cremios Nacionales de Cultura Popular en en las mismas universidades como decía usted y lo veíamos hay muchos de estos lugares que que tienen el conocimiento por ahí engavetado ¿verdad? y están felices de poderlo compartir y darlo ¿verdad? a los demás que sirva de algo ¿verdad? y luego también estos programas como como el que nos menciona ahorita ¿verdad? de Costa Rica Creativa y Cultural que que también tenemos que estar bien informados de las oportunidades que están abiertas ahorita y cómo podemos aprovechar ¿verdad? porque a veces uno dice no, no hay nada a veces porque no hemos estado buscando y tratando de de apreciar y de relacionar eso con nuestros proyectos de turismo y y bueno algo que tiene la UNED este y nuestra cátedra es que muchos de nuestros jóvenes son de comunidades bastante alejadas ¿verdad? y y que y creo que eso también les genera una oportunidad de iniciar proyectos de poder este gestionar proyectos en esas comunidades y y y bueno y también la UNED que tiene muchos este proyectos de investigación este audiovisuales este muchos muchos recursos que que los estudiantes también pueden aprovechar entonces este bueno ya de mi parte me siento súper feliz este si ya y este más que contestadas cualquier pregunta que teníamos ya las las abordó y este y le agradezco demasiado este su su trabajo y su labor su su entusiasmo por la cultura yo también don minor de verdad agradecida con ustedes por la oportunidad este de estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo con los estudiantes todo lo que hacemos es para ellos es la vocación de servicio que tenemos los que somos educadores y docentes de vocación porque usted y yo somos docentes de vocación ese tipo de de alianzas con los jóvenes son yo dije que eran cuatro pero metamos una quinta la quinta pata la quinta columna son los jóvenes yo creo mucho en la juventud creo mucho en los estudiantes creo mucho en los jóvenes de todo de todo el país en ellos está la fuerza la energía el entusiasmo hay que cada vez hacerlos a ellos partícipes porque en ellos están las mejores ideas ideas frescas hay que sabernos relacionar los que ya vamos mayorcitos con los que están más jóvenes y interactuar entre ambos grupos de edad es fabuloso un saludo a todos los estudiantes de la UNED y a todas las autoridades también muchísimas gracias bueno muchas gracias doña María Elena por habernos acompañado y a don Maynor Arias uva tutor de la cátedra de multiculturalidad y ética o del curso de multiculturalidad y ética para el turismo de la cátedra de emprendedurismo turístico terminamos así esta transmisión de Onda UNED y le invitamos a continuar en nuestra sintonía chao en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias